Increíble view de lo que acabamos de ver, eh. Qué jugada curiosa primero, qué incómodo que está Boston River en el partido. Después ataque directo, va a saltar el jugador de Deportivo Maldonado. La peina otra vez Conechi, la duda del zaguero y el arquero que sale tarde. Acá no pasa nada, la pelota está en juego, no hay falta. Y acá, cuando pelea la pelota y se cae, ahí va a haber mano, a ver. Ah, es increíble. Es increíble una jugada que va a recorrer el mundo. Lo de Conechi no se va a olvidar nunca más lo que le acaba de pasar. Es insólito, viude. Yo nunca vi algo igual, eh. Yo nunca vi una jugada igual en un partido de fútbol. Realmente, la mala liga que tuvo Conechi, que tenía el brazo derecho apoyado en el piso. Está bien cobrado.